Un canario ha perdido nunca mi barrio ¿Quién fue la canaria de ese canario? Un canario ha perdido nunca mi barrio ¿Quién fue la canaria de ese canario? Ya no puedo cantar el raro Tengo el corazón muy triste Ya no puedo cantar claro Tengo el corazón muy triste Me pasa lo que al canario Cuando le falta al albice Me pasa lo que al canario Cuando le falta al albice Un canario tuve yo Con cariño lo traté A sentir caro pío Mi coala sí se fue Mi coala sí se fue Mi coala sí se fue Un canario tuve yo Con cariño lo traté Calle a canario No cantes y respetas Y respetas mi dolor Calle a canario 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 Donde desapareció el fausto De donde se lo halla el vino y se improvisa la meda De donde chácaras, pitos y tambores suenan por las laderas De la tierra que da el queso, el vino y las quesadillas De donde se pescan las viejas, pejes verdes y cabrillas De la más occidental, de mi tierra, de Canarias La más pequeña y lejana, pero también muy añorada Al patrón de San María Al patrón de San María Al patrón de San María Calabro al patrón de San María La más pequeña y lejana, de Canarias Al patrón de San María Y las quesadillas Al patrón de San María la vida del corazón. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Ya me ha querido, dicen que no me quiere, ya me ha querido, hay que darlo a ganar por lo perdido. Dicen que no me quiere, ya me ha querido, el suelo al techo, del techo al suelo, del techo al suelo, no cabe en esta casa lo que te quiero. No cabe en esta casa lo que te quiero, quítale sueño, dicen que los amores, quítale sueño, yo como no los tengo, tranquilo duermo. Dicen que no es ahora, quítale sueño. Dile a tu madre, dile a tu madre, dile a tu madre, a robar el corazón que me acompañe. A robar el corazón que me acompañe, a robar el corazón que me acompañe. Un día de mañanita llegué a Canarias, llegué a Canarias. ¡Viva Tenerife! ¡Viva Tenerife, viva Tenerife, viva Tenerife de las Canarias maravillosas! ¡Viva Tenerife, viva Tenerife de las Canarias maravillosas! ¡Viva Tenerife, viva Tenerife de las Canarias maravillosas! ¡Viva Tenerife, viva Tenerife! ¡Viva Tenerife, viva Tenerife, viva Tenerife de las Canarias maravillosas! ¡Viva Tenerife, viva Tenerife, viva Tenerife de las Canarias maravillosas! ¡Viva Tenerife, viva Tenerife de las Canarias maravillosas! ¡Viva Tenerife, viva Tenerife, viva Tenerife de las Canarias maravillosas! ¡Viva Tenerife, viva Tenerife, viva Tenerife, viva Tenerife de las Canarias maravillosas! Y ya, mi suerte ya, me fue. Desaflaré, desflaría En la tumba de su hijo Para nunca más volver Música Yo canto la maladeña Música Yo canto la maladeña Al amanecer La aurora Música Tiene poder Mi canto Música 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 Música